¿Estás buscando un anime donde el protagonista es invocado a otro mundo y es super fuerte? Seguro que no, porque este trata de alguien que tiene una habilidad de una tienda online y sabe cocinar. Y con esto les presento a... Tondemo Skill de Isekai Horomeishi Sí, como dije antes, es un anime Isekai de cocina y encima animado por mapa. Pero antes de verlo, pensé, ¿Qué historia nos podían traer en 12 episodios que dura la serie? Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta. El anime empieza con la invocación de los héroes a este mundo, donde es algo cliché y bueno, bastante común que tienen que matar al rey demonio para ellos poder volver a su mundo. Tenemos a una espadachín y a dos magas, los tres son de alto nivel. Y después, a nuestro prota. Donde tiene la habilidad de una tienda online. Sí, sí, así como suena, tiene una especie de mercado libre japonés que puede invocar cuando quiera. Pero antes de eso se presentan con el rey. Y él logra que lo dejen en paz para poder llevar una vida tranquila. Ya que no tiene una habilidad para pelear. Una vez está en la habitación, empieza a ver cómo son las habilidades que tiene. Y se da cuenta que la tienda online van con las monedas que va teniendo en este mundo. E instantáneamente mandan las cosas. Para no levantar sospechas, en esta ciudad decide irse. Y se da cuenta que tiene otra habilidad por ser invocado de otro mundo. Como es valorar y caja de objetos. Que son bastante raras y las tiene que mantener escondidas. Apenas llega a la ciudad y al ver que en cualquier momento iban a cerrar las fronteras por una guerra. Decide irse para otro país. Busca un grupo y empieza su viaje. Él buscando un poco de cosas en su tienda online compra cosas para cocinar. Y con algunos monstruos que se les cruza, los cazan y los cocinan. A la gente le encantan los platos que sirve Makouda. Y se da cuenta de algo. Que la comida preparada en este mundo da efectos que suben las estadísticas. Después de comer una carne que quedan fascinados como si esto fuera Shokugeki no Souma. Aparece un lobo gigante y legendario. Que le pide que le dé de comer. Ya él cocinando por su vida esta especie de monstruo legendario le dice de hacer un pacto familiar con él. Con la condición de que nuestro prota le cocine todos los días. Bueno seguramente una de las cosas que haga con este resumen va a ser saltar todas las partes de comida porque si no bueno duraría como 40 minutos. Aunque estaría bueno hacer una parte de todas las recetas. Bueno no, eso no. Llegan a la ciudad y tienen algunos problemas para entrar pero después de convencer a los guardias pasan. En esta ciudad se da cuenta de que tiene que hacerse de algún gremio ya que es bastante útil porque no tiene que pagar en la entrada. Y él logra hacerse de los dos gremios. Del gremio de los comerciantes y de los aventureros. Para conseguir algo de dinero él piensa en vender algunas cosas de la tienda online. Un poco de pimienta y sal que compró por 10 de cobre. Pero cuando va a vender las cosas... Habla con el líder del gremio y le dice que las cosas que trajo eran de altísima calidad y que se las quiere comprar a... Pero entre cosa y cosa lo termina vendiendo a 17 de oro y decide no abusar de esto mucho para no llamar la atención. Una vez termina de cocinar para Fel, el lobo de este gigante, le da curiosidad ver las estadísticas que tiene y bueno... Si, está roto. Al otro día decide hacer su primer misión. Mientras Fel se va a cazar, él recolecta algunas hierbas y de paso prueba la habilidad de valorar. Que la verdad es bastante útil. Después de comer, van a buscar los animales que cazó Fel y la verdad eran bastantes. Guarda toda la caja de objetos y vuelven a la ciudad. Buscan la recompensa de la misión y también le preguntan dónde puede vender todas las cosas que había cazado Fel. Y le muestra todo el carnicero. Al otro día le tienen lista la carne y la recompensa de las cosas que vendió el gremio. Ya con tanto dinero, se van de la ciudad y le preparan un festín a Fel. Le cocina una carne especial, esa carne japonesa que vale un montón. Después de comer bastante, se da cuenta que Fel está con bastante energía y decide ver las estadísticas. ¿Qué pasa? Sí, tuvo un aumento del 50%. Mientras nuestro prota se va a dormir, el Fenrir se va de casa y nos muestran un poco las peleas que tuvo. Hasta con una quimera. Y vuelve con todo lo que caza. Después de un tiempo, nuestro prota quiere aprender algo de magia para poder defenderse. Y Fel le dice que sería mejor aprender con algo de práctica. Y se van a casar unos goblin. Y como ya sabemos, eso no va a salir muy bien. Después de mucho esfuerzo y de quedarse, bueno, inconsciente. Se despierta y ve que había aprendido ya la magia de fuego. Comen y se van a la siguiente ciudad. Allí nuestro prota decide buscar un mapa y se ve que no encuentra en ningún lado. Al otro día se van a un bar para ver si puede conseguir un poco de información. Unos aventureros le dicen de que los mapos eran prohibidos y bueno, lo terminan estafando. Ya yendo de vuelta al viaje, van a un lago y bueno, pescan de una forma algo particular. Pero me recuerda algo. Ya después de darnos un tutorial de cómo cocinar el pescado, se encuentran con un slime. Nuestro prota, al ver que es algo tierno el slime, le da de comer y se convierte automáticamente en su familiar. Ahora Sui se les une al viaje. Ahora Fel, en uno de los días, se ve que recibe un mensaje de la diosa que lo bendijo. La diosa del viento. Y le dice a nuestro prota que le tiene que dar una ofrenda de dulces de la tienda online. Para poder tener su bendición. Y bueno, lo consigue. Fel, descubre que cerca de donde estaban, hay una mazmorra nueva. Donde el prota puede practicar la nueva magia que estaba aprendiendo. La magia de tierra. Llegando al final de la dungeon, se encuentran con muchos enemigos que al parecer no son problema. Porque Sui tira ácido y nuestro prota, para poder sobrevivir, tira muchas piedras. Obviamente, si es una dungeon, tiene que aparecer un boss. Sui al parecer le tira ácido y lo mata de una. Y como que empieza a brillar, pero mientras tanto nuestro prota se desmaya. Cuando él se despierta, se da cuenta de que Sui puede hablar. Porque había crecido un poco. Tanto que lo llevó a superar en estadísticas. Sigue en el camino de la ciudad y encuentra unos hongos que el slime se los come. Y ahora, gracias a eso, puede hacer pociones de alta calidad. Después de eso, se encuentran con un grifo. Quiere pelear contra Fel para ser el líder. Fel gana, curan al grifo y se hace el líder igual porque lo había dañado un poco a Fel. Faltándoles poco para llegar a la ciudad, se encuentran con una caravana siendo atacada por unos bandidos. Los ayudan y siguen viaje con ellos. Prueban la comida de nuestro prota y les encanta. Ya en la ciudad, al primer lado que va está el gremio y se da cuenta de que tiene la licencia vencida. Por no hacer ninguna misión en mucho tiempo. La renueva y va a hablar con el carnicero del gremio. Para dejarle todo lo que habían cazado. Al otro día tienen que empezar una misión para subir de nivel. Cosa de que si tiene más nivel, puede esperar más tiempo para que no se le venza la licencia. La misión es que tienen que matar a unos goblin que andan haciendo problemas cerca de la ciudad. Cuando se dan cuenta de que hay un asentamiento. Y los matan a todos. Justo después de cortar muchas orejas de goblin, vuelven al gremio. Y hablan con el maestro del gremio. Que les dice que si hacen unos favores los subirán cuatro rangos de una sola vez. Y ya que había algo de confianza, le muestro todos los monstruos raros que había cazado Fel. Entonces, aparte de subir al rango C, el maestro del gremio le da dos mil monedas por todas las recompensas. Y también las dos misiones. Sí, tienen que hacer esas dos cosas. Entonces parten directamente para matar al lagarto. Van a la cueva del lagarto y se dan cuenta que es un lagarto especial de Mitrilo. Que no tiene mucho efecto con la magia. Y Fel lo mata con magia. Ya que habían terminado muy rápido, se van a matar a la manada de lobos de la otra misión. Vuelve al gremio, les da el lagarto y por la misión esa le pagan cinco mil monedas de oro. Y también deja los toros. Una vez relajado en su habitación, listo para darle la ofrenda a la diosa, las otras diosas del fuego, tierra y agua se meten. Lo hacen para conseguir ofrendas de él. Y para obligarlo, lo bendicen. Ah, y la del agua bendice al slime. Ahora si el slime estaba roto, va a estar el doble. Al otro día, como ve que no puede limpiarse su ropa, compra en la tienda online un poco de jabón y otros productos. Y enseguida piensa en vendérselos a alguien. Y se los vende al mercader que se había hecho amigo antes. Muestra esos productos a su esposa y encantada ella decide vendérselos en su tienda. Ya después, hablando con el maestro del gremio, ¿qué le estaba dando la nueva recompensa? Algo pasa en la ciudad, unos guivernos atacan. Y nuestro prota con Fel y Sui, deciden encargarse de ese problema. Van para donde estaban los guivernos, los matan y comen un poco. El prota emocionado vuelve y descubre que puede comprar una bañera. Y sigue casi todo el episodio con la cocina y con un baño a Fel, que se había ido a cazar. Y bueno, mató un dragón de tierra. Se va al gremio para poder trozar al animal, pero no pueden porque tienen miedo de dañar esas preciadas recompensas que tiene. Pero le dicen que hay un carnicero que se especializa en dragones y que está en otro país. Y ahí arranca su nuevo viaje, pero termina el anime. Dentro de todo, tiene una historia bastante entretenida. Y en esos momentos de relleno que tienen un poco de cocina y comen, es hasta bastante entretenido de ver. Ya veremos si en un futuro deciden hacer una continuación o no. Espero que les haya gustado y si es así, denle a like. Y los espero en la próxima. Adiós. 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 Adiós.